... Vamos a presentar una actividad que durante tres años de manera consecutiva venimos celebrando en la ciudad, que es este Encuentro Modular Ciudad de Linares de modelismo ferroviario, que empezaba en el pósito, en la primera edición, pero que afortunadamente, y vista la acogida que ha tenido y el buen desarrollo de ediciones anteriores, se pasó al pabellón Andalucía del Complejo Deportivo San José, donde también se celebrará el próximo fin de semana durante los días 21 y 22. Tengo conmigo sentado en la mesa a Manuel Garrido, que es el encargado de la organización de este evento y también nos acompaña en la sala, aunque no ha querido sentarse con nosotros, Germán Rodríguez, que es de la Asociación Amigos del Ferrocarril de Vigo, que serán también muchas, bueno, ahora lo va a contar Manolo, mucho mejor que yo, que serán muchas las personas implicadas y las personas que vengan a nuestra ciudad este fin de semana desde muy distintos y muy distantes puntos de la geografía española. Que invitar a todo el mundo que se acerque este fin de semana a ese pabellón Andalucía, que la verdad es que hay entrada gratuita y que quien no haya tenido ocasión de verlo en ediciones anteriores, de verdad os aseguro que es un evento absolutamente recomendable, recomendable para cualquier edad y mucho también para los más pequeños, ¿verdad? Sí, sí, claro. Creo que los pequeños disfrutan especialmente con este evento, así que deciros, pues nada, eso. Que en fin, que a mí los trenes me pillan muy de cerca, como casi todo el mundo sabe. Y bueno, pues nada, desde aquí animar a que la gente lo visite y disfrute este fin de semana con este encuentro modular. Este proyecto del montaje de la maqueta nació en el 2014, gracias a la ayuda y la colaboración que el Ayuntamiento de Linares y su persona Macarena nos ha ofrecido. Y hoy, pues estamos ya presentando la tercera edición y ha crecido en el 2014, fue un evento pequeñito. Y hoy, pues vamos a presentar una maqueta que va a superar los 120 metros, casi los 130, y con participación de muy distintos puntos de España. Van a venir modulistas de Galicia, de Pontevedra, de Bilbao, de Barcelona, de Palencia, de Madrid, de Getafe, Alicante, Murcia, Tomelloso, Carzada-Calatrava, Huelva, Cádiz, Puente Gení, y los que, bueno, también de Palma del Río y los que estamos aquí en Linares con lo que estamos haciendo los que es aquí. Nos vamos a juntar como unas 55 o 60 personas y para montar esta maqueta que tenéis ahí el plano debajo del cartel, pues se van a usar un total de 142 módulos. El módulo es el sistema que usamos para hacer las maquetas modulares, que son lo que está normalizado son los frontales para que nos permita en una tarde, cuando nos juntamos, pues poder hacer el ensamblaje y montar lo más rápidamente posible y que sin que haya problemas de conexión y de tráfico. Y bueno, deciros que vamos a tener, bueno, aparte del trabajo que yo estoy haciendo de reproducir lo que da el ferrocarril aquí en Linares, desde la estación del Paseo hasta la salida de la ciudad por la zona de la fábrica de Santana, pues vamos a tener zonas muy espectaculares de distintos puntos de España, como puede ser el Palmeral de Alicante, como puede ser la curva de Rande en Vigo, la estación de Getafe Industrial, pues muchas, bueno, y también de otros sitios. Lo que pasa es que ahora tratar de numerarlo ahora tanto, la verdad siempre se quedaría alguno, pero así, al modo, ya la edición anterior a la gente gustó y espero que esta edición también guste y que sea del agrado del público que nos visite. Como otros años, pues también vamos a hacer una cosa, que es que cuando hacemos el encuentro de módulos, pues le pedimos al público que nos visita su opinión en forma de una papeleta en la que depositan, dicen, pues a mí me ha gustado más el módulo tal o el módulo cual, y entre todo el público que nos visita, pues luego le sorteamos una cajita, un set de iniciación, con su locomotora, sus vagones, sus transformadores, y nada, y ya se pueden ir a la casa y montarlos. La verdad que estamos muy agradecidos desde la Asociación de Linares Baeza, al apoyo y la ayuda que estamos encontrando en la persona de Macarena, luego pues ha habido también, luego se nos sumó también el proyecto La Caja Rural de Jaén, que también nos está ayudando y este año hemos aportado una nueva novedad, y es que hay una serie de comercios que están ahí en el cartel, que han decidido también ayudarnos y ha sido lo que nos han permitido crecer un poquito, pasar de los casi 100 metros de maqueta que montamos en el 2016, a casi los 130 que vamos a montar esto, gracias a la colaboración de estos comercios que han decidido también apoyarnos y ayudarnos en este proyecto y en esta intención de, digamos, de difundir nuestra afición y también difundir un poco lo que es la importancia del ferrocarril en la vida de los pueblos y en los medios de comunicación, no solo de personas, sino también de transporte, porque en cierta medida también usamos nuestras actividades para reivindicar un poco el ferrocarril y que no decaiga su uso y aplicación. Gracias.